Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, seguimos alabando al Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. No vengo a bendecir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, hoy quiero tocar, hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Dios nos bendiga, bendito sea el Señor, sin parar, hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. Aleluya. Que el Señor los bendiga. Amén.